Escóndete, 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 leve Ah, no, estoy creando el juego, no estoy creando Estás seguro acá, atrás, atrás Dale, queda uno, queda uno Ah, no, queda uno, se está durando Esa buena se puede reír, güey Anda, anda, era la otra buena Ah, se murió ¿Qué hueá? ¿Qué hueá te pasa, güey? ¿Qué te pasa, guajo, güey? No sé qué me pasa ¿Qué?